¿Qué es la electroencefalografía? VITAL ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisocnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperabnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo plano encefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otros Y nuevamente en la arena político el líder araucano Pedro Jesús Orjuela En el departamento de Arauca no se puede seguir presentando más demandas por elecciones populares Los líderes políticos militantes del partido liberal colombiano recibieron positivamente el fallo a favor y del regreso a la política de Pedro Jesús Orjuela Gómez a la arena política Como podemos mirarlo desde el punto de vista político esa es la dinámica Hay una normatividad que nos obliga independiente al consenso muchas veces de la parte electoral Nos obliga a cumplir unos requisitos que en su momento pues fueron propios de decisiones jurídicas judiciales Y hoy se está viendo que nuevamente Gracias a un nuevo fallo Pues se le da la disponibilidad Al amigo Pedro Orjuela De ser nuevamente representante Obviamente le he entendido que ya pues prácticamente es un periodo que va hasta el 20 de julio Pero bueno Eso demuestra que tenemos que creer en las instituciones del estado y que Para bien de Tanto de él como de la colectividad liberal Sean estos hechos donde se demuestra que se trabaja de manera objetiva Para el líder político la curul de la Cámara Representante no es del Partido Liberal Sino de todo el departamento de Arauca Aquí lo importante es que esa curul Que no solamente debe ser del Partido Liberal Es una curul que es de los araucanos Y siempre hay que trabajar es por Arauca Yo he dicho que ese tema de la demanditis De que como tumbo a este que se subió con el consenso del pueblo Pues tiene que terminar en eso En que lo que vale verdaderamente Y lo que es importante es como llego yo a trabajar en el Congreso Por un Arauca que cada día tiene menores condiciones O condiciones desfavorables para salir adelante Que tanto no merecemos que se dé Al parecer Pedro Jesús Orjuela sería candidato a la Alcaldía de Arauca Pero se tiene que realizar un consenso entre los liberales Es un tema simbólico, mire que se le restituyeron los derechos Lo cual le permite ser hoy por hoy Como lo ha expresado ser precandidato Por el Partido Liberal a la Alcaldía En este caso la Alcaldía de Arauca La capital Y claro que tendrá que haber un consenso Claro que tendremos que ponernos de acuerdo Claro que bienvenida esa iniciativa De nuestro amigo Pedro Orjuela Y si el consenso da para que él sea El que nos represente en esa candidatura Pues ahí estaremos como liberales Apoyándolo en este caso Y si no es Pues también esperemos que de la misma manera Apoyemos la propuesta Que del consenso general del partido Pues salga para las diferentes instituciones En este caso la Alcaldía de Arauca Las demandas entre los mismos partidos políticos Se tienen que acabar en esta región del país No solo al Partido Liberal Yo si le mando un mensaje muy especial A toda la dirigencia política de Arauca Independiente de lo que tiene que ver Con el proselitismo político El tema electoral Respetemos la voluntad del pueblo Y no estemos tratando de llegar A estas distancias Siempre por ese medio De cómo lo demando Cómo lo quito del medio Porque definitivamente Soy yo el que tengo Y quiero ser Aún en contra de la voluntad del pueblo Entonces Eso le hace daño a Arauca Eso le hace daño a Arauca Y claro que como liberal Pues es la orientación O es el deseo Que siempre he querido dentro del partido Que acabemos con esta mala conducta Nosotros en especial en Arauca Se demuestra Se mira mucho este tema Donde si no ganamos en las urnas Estamos pendientes Cómo tumbamos al que llegó Para poder llegar Y quienes pierden en esos traspasos Que se dan Pues obviamente es el pueblo Es la región Es el departamento Entonces claro Carlos Mire Ojalá tomemos conciencia Que hagamos el mejor ejercicio Que trabajemos por las comunidades Y que sean ellas las que digan Quienes quieren que los represente Y una vez se dé Esta sabia decisión O esta Esta orden del pueblo Pues que se respete Para que en ejercicio de su trabajo Le puedan llegar los recursos Que merece Arauca Y que todos queremos que se den Algunos líderes políticos Del partido liberal Le dieron la bienvenida nuevamente A las toldas liberales A Pedro Jesús Orhuela Y a la política En esta región del país